Las licencias, como les comentaba, de que son de los motivos más constantes de infracción, en este año les comento que fueron 90.491 licencias expedidas en este año. Nos da una cifra bastante importante de que mucha gente no contaba con su licencia, estaba vencida, entonces ahorita se están renovando. Estamos muy pendientes también de todo lo que son los permisos de menor para que los chicos que ya saben manejar tienen que pasar aquí a nuestra área de educación vial para tener su constancia y poder ir a sacar, obviamente con su permiso, su carta de autorización de su padre o doctor para pasar por su licencia.